Chicos, sean bienvenidos al videojuego llamado Galphian Rush, Capitano Número 4, así que comencemos. Bien chicos, he desbloqueado un nuevo traje, Oni Robot, vamos a probarlo, super, vamos a atraparlo, somos muy lentos. Sigamos recolectando muchas monedas de oro para comprar nuevos trajes o nuevos personajes en los siguientes episodios, que serán mucho más divertidos y más difíciles. Genial, vamos acumulando 215 monedas. No pasa nada, son muy pocas, cuidado, Oni Robot, cuidado con los obstáculos, wow, este mapa es maravilloso, con muchos obstáculos, cuidado con ese lanzallamas, podemos salir quemándonos. Oh no, la tierra ha desaparecido y hemos caído a un nuevo escenario, este escenario es de color morado, es muy divertido y algo extraño. Estos obstáculos son muy grandes, wow, cuidado con esos obstáculos, Oni Robot, son muchas monedas de oro, maravilloso. Tenemos que tener cuidado chicos, porque nos encontramos en una misión nocturna y por eso podemos perder este nivel, porque no podemos ver muy bien. ¡Sí, hemos regresado a la ciudad, maravilloso chicos! ¡Oh, vean, tengo Jack Pipe! ¡Puedo volar, esto es muy divertido chicos! Chicos, acá en el aire es mucho más fácil, porque acá nos encuentran muchos obstáculos, super, es una aventura espectacular. ¡Genial amigos, hemos aterrizado con mucho cuidado para no lastimarnos y perder este nivel! ¡Wow, hemos alcanzado una velocidad genial! ¡Cuidado con este tubus, cuidado con este tubus! ¡Es muy divertido! ¡Chicos, les recomiendo jugar este juego para desbloquear los personajes y divertirse como yo lo estoy haciendo! ¡Genial! ¡Vamos recolectando 827 monedas! ¡Oh, amigos, estuvimos a punto de chocar con un tubus! ¡Tuvimos mucha suerte! ¡Genial! ¡Oh, hemos alcanzado una velocidad fenomenal! ¡Genial! ¡Vamos a hacer un super salto! ¡Wow! ¡Nos encontramos en las alturas! ¡Demos que tener cuidado chicos! ¡Hay caer porque podemos perder este nivel! ¡Wow, Bonnie! ¡Eres maravilloso! ¡Corres muy bien y saltas! ¡Cuidado con nuestros obstáculos amigos! ¡Tenemos mucha mieda en las alturas! ¡Oh, hemos hecho una jugada muy peligrosa! ¡Genial! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, hemos realizado un salto maravilloso! ¡Oh, no! ¡Nos autobuses vienen mucho más rápido! ¡Y con eso podemos perder este nivel! ¡Sí! ¡De repente tenemos Chico Pines! ¡Súper, amigos! ¡Súper! ¡Acá nos encontramos volando y viendo la ciudad! ¡Genial! ¡Wow, amigos! ¡Se me han recolectado 1,287 monedas de oro! ¡Acá se encuentran muchos más obstáculos que tenemos que tener cuidado! ¡Para no perder este nivel! ¡Chicos! ¡Debemos apresurarnos para atrapar al gato malvado! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Hemos chocado con una señal de tránsito! ¡Ha sido un récord maravilloso! ¡Chicos! ¡Se va a llegar al final de este video! ¡No se me ha divertido mucho jugando con el nuevo traje de Odi Robot! ¡Así que nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!